Creo que hoy el equipo hizo un gran partido y después, bueno, como terminó, fue extraño. ¿No? No, digo, ¿no vieron ustedes lo que pasó? El último minuto. ¿No era penal para ti, Matías? Recién lo acabó de ver y no era penal. Y creo que el empate hubiese sido justo. Alan jugó casi todo el tiempo, no sé si no estaba fracturado. Entonces remarco la entrega que tienen estos jugadores. Hemos recibido algunos golpes y que provocaron cambios. Pero en el plano futbolístico, descontando la última acción, creo que fue parejo y el primer tiempo fue para nosotros, el segundo fue más de ida y vuelta.